¡Fieras! Volvemos con Milenia, aquí estamos de nuevo con las aventurillas del Imperio Azteca y los percales con Roma, gente. ¡Qué hago en todo, tío! Mira qué ciudad, tío, nivel 16, nosotros nivel 11. Es que he estado chafardeando un poco ahora antes de empezar a grabar. Esta ciudad debe ser una ciudad de la parra, ¿vale? Esta es su segunda ciudad y haz nivel 10. ¿Vale? Entonces, ¿me habéis dejado...? Es que su segunda ciudad es nivel 11, igual que mi primera ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, no sé jugar, evidentemente, entonces estamos aprendiendo. No podemos pretender ir igual que la IA, pero me habéis comentado. Tío, Roma no va a parar, deberías como eliminarla del mapa. Ya, tío, pero ¿sabes el costo que supondría esto? No puedo generar más ejércitos porque no genero dinero y no los puedo mantener, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, el caos vuelve a estar aquí. En nada, nuevo evento caótico, ¿de acuerdo? Por aquí está ya acumulando gente, aunque veo que tiene un mercader, no sé muy bien qué pretende. Me he fijado que aquí, mirad, ha plantado otra setilla por aquí, el muy cerdámbalo, ¿vale? Así que, bueno, ya veis, el temilla está como está el temilla. No hay más, gente, no hay más. El temilla está un poquito repretujado. Esto se lo tenemos que quitar, sí o sí, ¿vale? Pero es que Persia, tío, claro, Persia está muy feliz aquí. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, mientras Roma y yo nos zumbamos, Persia está creciendo, que flipas. Tiene tres regiones y no te las pierdas. Una de 5, una de 10 y la otra que no la vemos, que ya me jode. Entonces, potencialmente, nosotros podemos asimilar esto y crecer hacia aquí. Esto, crecer un poquito por aquí y por aquí, sería otra ciudad. Potencialmente, esto sí que se lo tenemos que quitar y crecer por aquí un poco, a lo mejor por aquí y por aquí. Luego tenemos Techcoco, que va creciendo, tiene mucho espacio para crecer. La impronunciable, que aquí estamos ya pretujando, pero por aquí podemos crecer un pelín más o incluso podemos presionar más y comprar por aquí y hacer cositas. Y Takuba, que, bueno, tiene todos los alrededores del Monte Fuji y el Voloncino de Oro, que, bueno, la capital la tenemos bien. Entonces, lo que necesito más es hacer crecer las ciudades que no meterme en una guerra que me va a provocar quedarme para atrás, ¿de acuerdo? Ya con todo lo que hemos hecho, ya nos está provocando que nos quedemos atrás. Pero bueno, es que lo provoca él. Entonces, no me voy a volver loco por invadir esto, ¿vale? Más que nada porque me he fijado ahora que tenemos aquí el caos de los cojones, ¿vale? Entonces, habrá que ir aquí rápidamente, ¿vale? Vamos a ir por mar, que parece que la cosa fluye. Tendremos que sacar esto por aquí. Más que nada porque también hasta poderle declarar la guerra, pues tienen que... Ah, o se la declaré ya... No sé, se la declaré ya, que ya no me acuerdo, gente. Bueno, vamos a movernos aquí de momento, ¿vale? Para ir a proteger un poquito las zonas. Más que nada porque viene caos de los cojones, tío, para variar, ¿vale? Hay que estar muy atentos a eso, o sea... Tiene la mecánica esta... A ver... ¿Alguien ha pasado una nueva edad? ¿El pueblo Zulu? El pueblo Zulu ha lanzado. Yo creo que fueron los que eliminaron a... No sé qué civilización era, pero bueno. La edad de los reyes, tío. Construir un castillo mediante la especialización. Da cultura. Fundar un eté a una religión. ¡Uh! Tema religiones ya. Esto va a ser una movida. Fundar un eté para... Con el poder cultural, fundar religión o el poder del ámbito del arte. ¡Buah! Esto será una movida, ¿eh? Nuevos espíritus nacionales desbloqueados. ¡Hostias! ¿Cómo llego yo a los nuevos espíritus? ¡Uf! Es que es lo que os digo, tíos. Al... Yo me metería en guerra ya como en plan psicópata, pero claro. Tenemos ciertas necesidades, ¿de acuerdo? Que cubrir. A ver, vamos a chequear bien. Esto yo creo que podremos aguantar, porque han montado una empalizada. Podremos aguantar con lo que tenemos. Pero... A esta peña hay que ponerles... ¡Ojo! Siempre que podamos matar algo, lo matamos, tío. Bueno, es que no lo matamos. Es que... Tío, ni cuatro soldados matan a un puto explorador, hermano. Esto... Siguiente. El barquito trilirí, que continúe el movimiento. Y esto... Ya dije que se lo voy a dejar a Roma tarde o temprano, pero cuanto más lo mantengamos, pues más le jodemos. Mira, 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 papi. Uy, 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 uy. Está embarcando movidita, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Embarcación de... Una galera, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos esto. Ay, es verdad, tío. No me acordaba. Que dijimos... Hay que... Hay que lanzar el tema. Dios, Takuba. La tenemos que... Temas de saneamientos. No sé si tengo algo de saneamiento por aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí, por cierto? Sala de los héroes, que no dará saneamientos. Esto... No dará saneamientos. Todo esto tampoco dará saneamientos. Vale, es que esto provoca más caos, entiendo yo, ¿no? Bueno, no porque los tenemos los disturbios en esta ciudad. Es que, tío, te llueve el caos que flipas. Vamos a chequear un momento aquí, ¿vale? Dame un segundín. Vale, a ver. Tenemos el muladar este que da cuatro de saneamiento. De entrada no parece mucho. ¿Para qué engañarnos? Lo voy a poner aquí mismo. Pero... Mira, vale, cuatro. Es que no sé muy bien cuatro cuánto es. Cuatro hemos pasado a 200%. Vale, pues ya nos olvidamos, ¿de acuerdo? A ver, es un trabajador que tenemos aquí pendiente de esto. Pero bueno, entiendo yo que es lo que hay, ¿vale? Ha costado muchos puntos. ¿Vale? Por otro lado, estoy pensando que con... Creo que era con un prospector, ¿vale? Podemos sacar una beta de oro, ¿no? Y ser más eficientes. Pero es que lo del tema de los picapedreros es la polla. Y tenemos el buffo ese que son baratos. Entonces, si pillamos, ¿vale? Para darle, porque más que nada de alimento estamos a 180. Si pillamos y metemos una cantera que vale solo 7. La pongo aquí mismo, pum. Ponemos también un... ¿Dónde está? El picapedrero que vale solo 10. Pum, aquí. ¿Vale? Cantera, picapedrero, cantera, picapedrero. Los picapedreros al lado de los pueblos que... Los pueblos la adyacencia dan bonus. Aunque no me queda muy claro lo que dan exactamente y tal. Pero bueno. Adyacencia por bonificación por pueblo adyacente. ¿Vale? Bueno, en fin. No sé. Supongo ya que convierte uno de caliza o mármol en uno de bloques. Da influencia esto. Está muy bien. Hostia, deberíamos... ¿Vale? Ya esta ciudad ahora mismo hemos bajado a 171. Pero ahora mismo, o sea... Debería ser una puta fábrica de soldados. Mirad. Tres turnos la caballería. Yo creo que están muy bien. Partenón, que son edificios de la época en la que estamos. Los más potentes. Nos tarda cinco turnitos solo en hacerlo. ¿Vale? O sea... Tenemos muy buena producción en Tacuba. Buena influencia la capital. Y es lo que os digo. Tampoco hace falta crecer tanto, entiendo yo. Porque entonces son más servicios y más moviditas. ¿Vale? Nos hemos quedado sin puntos, tío. De trabajo. Esto es una movida la mecánica de este game. ¿Esto qué es? Transporte acuático. Ya, pero qué ejército de Persia. Pero me dices... Poder del ejército. Transporte acuático. No me dices lo que hay dentro. No lo puedo ver. ¿O es que es un barco para transportar? El tema del agua... Ya veis. Qué ni puta idea, ¿no? Esto todavía tiene la milicia aquí un poco reventada. Vamos a ponernos ahí. Creo que estos pueden ir a... Holy shit. Ya. 32 a 16. ¿Hacemos batalla naval? Buah, es que es demasiado risky. Pero claro, está llevando tropas a proteger esto, ¿eh? Hostia. A ver, F5. No, no. Vamos a darle. En teoría ganamos. Barcos contra barcos. No ha pasado absolutamente nada. Nada. No pasa nada porque en realidad no hay barcos de guerra. Hostia, vaya puta mierda de pringado que estás hecho, hermano. Bueno, 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 bueno. Región inactiva. Vale, la impronunciable. Hemos hecho las murallas. Deberíamos centrarnos... Pues ya veis, en silos. Templos, conocimientos. Sí. Vamos a poner un silo, ¿vale? Que nos va a dar alimentos para seguir creciendo. Región inactiva. Texcoco. Texcoco va para arriba, ¿eh, hermanos? Texcoco va para arriba. Hemos hecho las murallas de piedra. Vamos a hacer torres de piedra, pero yo creo que ahora mismo vamos a tirarle más para... Para un poco de conocimiento. O el silo, hermanos. Sí, le voy a meter el silo que da 15... Sí, vamos a meter silos para crecer. Vale. Venga, avanzamos. Y ahora ya con Roma podríamos declararle la guerra. No, todavía no. Vale. Estoy a la espera, tíos. 32% de probabilidades de que se líe. ¿Vale? Estos los vamos a ubicar aquí en medio. Y estos aquí. ¿Vale? Ahora se nos va a liar fina. Tenemos murallas de piedra, que está muy bien. ¿Puedo desembarcar aquí? No, aquí sí. Y puedo... No, ¿no? Son dos exploradores. Fuck. Vale. Tacuba. Tacuba, tío. Tenemos catapultas ya, ¿eh? ¿Cuánto vale de mantenimiento? Es que cuesta tres de mantenimiento, tío. O sea, yo me... Creo que me podría sacar un ejército en Tacuba de la parra y invadirlo. Pero no podemos mantener el ejército. Ese es el problema. Ese es el problema. Voy a hacer esto. Creo que estábamos investigando algo, ¿no? Gloria. A ver qué proporcionas, Gloria. Mausoleo no me trae nada. Saneamiento. Hostia, esto va a estar bien. Viviendas, disturbios... Nada que nos dé oro, ¿no? Es que... Bueno, ahora estamos en menos dos. ¿Ok? Si van creciendo las ciudades... Vale. Ahí se viene, ¿vale? Los vasallos de la nación del imperio azteca se han revelado contra sus gobernantes. Aceptamos. Y bueno. Vamos a ver. Aquí, pum. Pero tenemos... Hostia, han hecho unas murallas de piedra. Ya, es maravilloso, hermano. Murallas de piedra también. Increíble. 140 de fuerza. 111 de fuerza, pero con las murallas y esto. 128, 111. Nanay del peluquín. Aquí en la capital no ha aparecido nada. Me alegro. Bueno, parece que es una rebelión chill. Aunque luego llueven del cielo, ¿vale? Aparece... Mira, ¿veis? Ya lo sabía yo que aquí aparecerían. Y no llegamos, tío. Su puta madre. Y esto es aquí en medio. Bueno, podríamos... Tirarle para acá, para... Es que no, que ataquen ellos, tío. Para algo tengo murallas. El problema va a estar aquí. Bueno, se va a mover el juego, déjalo. El problema va a estar aquí que... Esto es estampada padre que va a ser. Evidentemente. El tema es a ver si los baiteamos. Porque a veces sí que... Lo que pasa que... Nada, estos que vuelvan, tío. No sé si van a aguantar, ¿eh? No, aquí esto... Esto lo tiran, tío. Esto lo tiran. Hay que atacar primero, va. Hay que llevar la iniciativa. Es lo que hay. Venga. Aquí esto se aguanta de lujo. Vale. Bien, 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 bien. Hay que buscar movidas de dinero, ¿eh? Como sea. Dios, pues la verdad, creo que me voy hacia la edad de los reyes, ¿de acuerdo? Porque no veo nada que me vaya a proporcionar oro. Pero sí que me he fijado que, por ejemplo, aquí tenemos una industria madedera. ¿De acuerdo? Y creo que podemos hacer... Hostia, vale muy cara, ¿vale? Pero esto convierte los troncos en papel y da 8 de orito. Y entonces ya nos pondríamos en positivo. Pero vale un montón. Tengo la sensación de generar pocos puntos. Es lo que te digo. Tú puedes crecer de ciudades, pero de esto las mejoras. No sé la IA, tío. La IA es muy pro, ¿eh? Hay que aprender, gente. Hay que aprender a maximear las moviditas. Aquí no entra ni de coña. No nos entran. El problema está aquí, básicamente. Vamos a verlo. Fijaos, nos lo han quitado. Ahora esto es de... Bueno, pues unos rebeldes. Unos rebeldes sin causa. Básicamente. Esto lo vamos a romper así. Y estos que se... ¿Qué decirte? Que se curen, ¿no? Siguiente. Madre mía, hermano. Madre mía. Bueno, es que esto estaba claro. Que si lo dejábamos desprotegido está muy lejos, tío. Mira qué bien, tú. Tomar por culo. No es nada personal, ¿vale? Revolucionarios del... Has conocido a otra nación. Los revolucionarios aztecas. Hostia, que se han sacado un ejército aquí por la puta cara, hermano. Pero estos son... Hostia, que se convierten en IA. Les voy a proponer tal, tío. 111 de... De tal. No sé. Un nuevo actor en... ¿Cómo? Esto mola del juego, ¿eh? O sea, no es que se quede como algo tribal bárbaro, ¿eh? Es que se convierte en una puta nación. Son los rebeldes aztecas, tío. Me parece genial. Me parece genial. De momento... Vamos a intentar ser su... Joder, no los matamos, tío. Es horrible esto, hermano. Vaya ejércitos más pendejos que tenemos. Madre mía, tío. Estos que se curen. Vale, y ahora sí. Roma nos ha declarado la guerra. A ver, yo me siento bastante seguro. Y más teniendo en cuenta que ya no tengo esto. Tenemos murallas. Me preocupa este pueblo, la verdad. Pero sí que tenemos un ejército por aquí, ¿vale? Para hacerlo oscilar entre las dos ciudades. Yo con las murallas y la guardia que tenemos aquí, en la capital me siento seguro. El problema son los pueblos, que te los pueden saquear. Y si viene con un ejército, te puede estar saqueando y tú te jodes. Y no mola porque vale mucha pasta la movida. Tejeduría. Vamos a poner una tejeduría aquí. ¿Vale? Y ahora, en teoría, si la estamos explotando... Tejeduría. Ay, vaya puto misclic, hermano. Hermano, vaya puto misclic, claro. Me he equivocado, tío. Era la papelería, ¿no? Hostia, esto no lo puedo tirar atrás. No me jodas, tío. Está cagada. Pero espérate un momento. Aquí tenemos... Lana. Espérate un momento. Déjame... Vamos a chequear esto. Claro, te pide dos. Convierte dos de lana, algodón o lino. O sea, necesitaríamos otras ovejas. Y da seis de riqueza. Pero igualmente nos hemos puesto un positivo. Entonces, lo que significa que sí que hace uno a uno. Pero sí que me sale en rojo. No se han alcanzado los requisitos de conversión. Imposible crear... Ah, bueno, bueno. No entiendo muy bien. Esto no me queda muy clarinete, la verdad. La verdad que no me queda nada clarinete, tío. Pero escucha un momento. Si yo pongo un campamento de caza... No daría nada, ¿no? Tiene que haber ovejas. Lo digo para generar más. Hostia, esto es un misclic del copón, tío. Dejadme cargar, hermanos. Es lo que hay. Vale, vale. Se me ha ido la pinza. He hecho exactamente lo mismo, pero he pasado turno. Pero bueno. Nos declaran la guerra. Y les había pedido al Imperio Azteca que tal. Y Pascual, ¿vale? Y nos dice que hemos conocido otra nación. Ah, vale. No, era este el turno. Vale, vale, vale. Es que se graba automáticamente cada dos turnos. Bueno, he hecho exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer esto para que no se me vaya la pinza. Fábrica de papel, tío. Es esto, ¿eh? Sí, sí, sí. De troncos a papel. Es, pero habíamos empezado a generar dinero igualmente. Un poco curioso, tío. Lo vamos a poner aquí al lado del pueblo para, en teoría, ganar bonus. Y ganamos más ocho de dinerito. Ahora podríamos sacarnos unas catapultas. Por ejemplo. Ya que Roma nos ha declarado la guerra. A ver, estos. Vamos a reventarlos ya, tío. Hostia, vaya puto drama, hermano. Para matar a un explorador, tío. Vaya tela, tío. Y ahora, claro. Yo creo que tienes que esperarte a que el juego te avise. Has conocido una nueva nación. Para pedirles lo de las fronteras. Si no, siempre me están diciendo que no. Vamos a chequearlo a partir de ahora. Ah, sí, ¿de acuerdo? Estos que vayan avanzando por aquí. Y estos que se vayan curando, por ejemplo. Y en Tacuba, ¿qué estamos haciendo? Porque creo que una catapulta... ¿Lo retrasamos un turno? No, no lo retrasamos un turno. No puedes retrasar las cosas. Ya va suficientemente... Vale, curaros, tío. Lo he dicho 15 veces, tío. Tú le pones eso que te dice, ya te avisamos. Vale, Roma viene lanzada. Estaba claro que se lanzaba. Nos va a destruir el pueblo. Vamos a perder estas unidades, pero es lo que hay. Y vamos a llevar... Tío, necesito un camino de aquí a aquí. No hay maneras de hacer techcoco. Sácate mandanga. Uf. Que la verdad que lo tengo un poco... Voy un poco lentillo yo, ¿eh? Ya veo, ya veo que vas... Vas fatal del peluquín. Y tú también vas fatal del peluquín. Pero bueno. Lo que nos sacamos, nos sacamos, tío. Vamos a meter esto por acá. A ver si se... ¿Qué es esta unidad? Embarcación de servicio. What? Unas movidas, hermano. Voy a mandar gente por acá. Mira. Bueno, no. Guerra no voy a gastar puntos de guerra. 54, 140. Nos están atacando al pueblo, evidentemente. Bien, 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 bien. Han sobrevivido. Aguantan el envite, ¿eh? Hola. Viene con mucha peña aquí, ¿eh? Viene con mucha peña. Va por todas. Va por todas. Entonces, ¿creéis que vale la pena gastar... Mandanga aquí? Yo creo que sí, porque se va estampando. Nos quedará para hacer una curita más. Y en un par de turnos otra más. Yo creo que sí, porque se va a estampar... Ahora nos lo revienta, ¿eh? Lo va a reventar todo. Pero al ver estas tropas, quizás le cambia un poquito la movidita, tío. Vamos a subir más para acá. Y con estos... Creo que al sacarme la catapulta... Voy a sacar un lancero de aquí. Bueno, y lo haremos. Vale. Vamos muy bien de caos. Hostia, con Roma, hermanos. La movida, ¿eh? Puta movida de Roma, tío. Es la guerra... La guerra sin fin. No ha atacado al pueblo, ¿eh? Tenemos la catapulta ya. Maravilloso. ¿Ves por el camino más rápido? Otros también, porque tendrá que subir todo para allá. Hostia, tío. Le daba a esta movida, tío. Como toca los huevos, ¿eh? A ver, ¿qué me dices? He infligido ningún daño, en serio. Ah, vale. Porque ya estaban en la sin, ¿no? Vale. Esto es Roma, ¿eh? Roma a las puertas. ¿Creéis que puede... Quitármela en un turno? ¿Qué llevas aquí? Lanceros, caballeros, lanceros, líder 3. Vamos a por todas, tíos. Lo vamos a defender todo. Con los pelillos de... Aquí va a empezar a generar mierda, ¿no? De disturbios de los cojones. Pero, hermano, es lo que hay. Tío, necesito caminos, ¿eh? Me doy cuenta que... Hay que meter aquí pueblos... Hay que meter el siguiente pueblo aquí. Eh... Lo agilizaría, pero no, porque ganamos muy poquito, tío. Venga, siguiente. Tacuba, catapulta. Creo que una caballería que vaya rápido a reforzar el asunto. Vale, nos ha matado la guardia, pero... ¿Es perfecto? A ver, perfecto. A ver, Zulvan... Zulvan y sus perfecciones, ¿eh? Voy a arrasar antes de que se agrupe. Que, si os fijáis, se está llevando más... A ver, arrasar. Holy shit, hermano. Está fuerte el cabrón, ¿eh? Vamos a hacer líderes ya, ¿eh? Bueno, aquí no puedes. Vale. Estos que se vuelvan para acá. Estos lanceros que se vengan para acá. ¿Por qué no puedo? Nos falta... Ah, vale. Cuesta. A ver, vamos a mover lo que esté enterito. Esto, esto. Y los caballeros están los dos un poco heridos. Creo que este menos. Y a todo este grupámbalo. Que le meta aquí. Va fuerte Roma ya, ¿eh? Tiene mucho... ¿Qué es? Ah, amigo. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. ¿Puedo hacer así? Vale, entiendo, 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 entiendo. Tiene caballería loca. Tiene caballería como medieval, ¿no? Caballería. No es la misma que la mía, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? ¿Caballería? Caballería. Pero esto es... Caballero. Entiendo. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. Entonces lo suyo sería llevar muchos lanceros. Pero no sé si hay como counters. Contratipo de unidad, caballería. Lo pone aquí. Modificador de combate. Vale. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta eso, tío. O sea, estamos para atrás, tío, ¿eh? De... A ver, déjame mirar aquí un poquito. Estamos yendo a la edad de los reyes. Sí, hay que ir a la edad de los reyes y sacarnos... Vale. Roma lo ha hecho bien. Roma lo ha hecho muy bien. Vamos a subir un lancero. Hacia esos confines. Y aquí... Vamos a esperar a... A la catapulta. Claro, pero ¿para qué te sacas una catapulta? Aquí no hay murallas. Retras. La catapulta va a ir para arriba. Claro. No nos sirve de nada, ¿no? Entiendo yo. No hay empalizada. No hay nada. Tachcoco lanceros, pues... Tachcoco otros lanceros, sí. No hay... Falta... Falta un poco de housing aquí, ¿eh? A ver qué tenemos. La logia, pero esto subía los disturbios, creo. ¿Veis? Disturbios 4. Porque son 15 viviendas. Es como más tocho. La verdad que primero prefiero unas casas. Aparte vale 10. La logia vale 20. Sí que nos da vivienda 5. Y esto... Esto nos da puntos de exploración. Pero 4 disturbios... Los disturbios son... O sea, me los suma, ¿eh? Entiendo. Claro, si no pondría su presión de disturbios. Vale, vale. Nada, nada. No queremos más disturbios. No queremos más caos. No queremos más muerte. Voy a ponerlo aquí mismo. Vale. Y esto que siga... Siga creciendo. Esta ciudad necesita amor, ¿eh? Esta ciudad necesita como una granja o algo, tío. De alimentos. Alimentos... Sí. Aunque sea una granja roñámbala. Alimentos 2, plantación. Y la granja... Alimentos 1. Pero la plantación me obliga a... Pero si es de algodón no me dará... Me dará riqueza. No me dará alimentos. Necesitamos alimentos aquí, ¿eh? Vamos a meter una granja normal. Al lado del pueblo. Que le dé bonus. Si es que... Si es que aguanta el pueblo, ¿eh? Si es que aguanta el pueblo, tío. Hostia, estos son... A ver. Esto es un caballero. Claro, por eso nos estamos estampando tanto, ¿eh? Lo bueno es que aquí... ¿Qué tengo yo aquí? Un lancero solo. Hemos abandonado los lanceros y nos irían muy bien, ¿eh? Nos irían muy, muy, muy bien. La impronunciable lancero. Ya que lo dices... Es mandar un regimiento de lanceros que son baratos... Y reventar su caballería. Que te mata lanceros, sí. Pero la producción que le cuesta a eso... A ver quién se lo saca. Sabes lo que te digo, ¿no? ¡No! Ah, bueno, sí. Sí, guay no. ¿Puedo ir? Tío, eso es una shit que flipas, ¿eh? Voy a dejar aquí. Estoy por irle con un guardia... Ah, ah. Ya verás. Ya verás. Sí, sí. Lo voy a hacer, tío. A sacar un poco de flush. Y esto de aquí, tíos... Viendo cómo está el asunto... Vamos a dejar el héroe solo, tío. Necesitamos todo lo... Vale, esto para acá y esto para acá. Bajo asedio. A ver. Vale, no nos podemos mover más. La catapulta por aquí. Hostias con Roma, tío. Me cago en su puta madre, tío. Increíble. Y esto es... Es que es tentador, ¿eh? Tirarte aquí, pero... Sí que tenemos un poquito de... Solo. Ahí está, ¿vale? Que no... A ver, que con estos me llega aquí, ¿no? Vamos a juntarlos aquí. No creo que de una tirada me reviente Techcoco. Con murallas y toda la... Toda la movida. ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque las torres de piedra... Hombre, se hacen antes, ¿eh? Pero en tres turnos yo espero... Espero en tres turnos haber limpiado el desbarajuste este. Quedaos aquí, quedaos. Usar poder cultural. Hostia. Mira, podríamos... Una tregua, pero no sé si nos interesa. Pone fin en el acto a todas las guerras activas. Esto está muy roto, ¿no? Te lo pueden hacer también. Reunir ejército. Lancero-ballestero. Hombre. Lo que molaría es crear un pueblo, ¿eh? Pero, tíos... Vale, estamos en más uno. Hay que parar de hacer soldados. Los ponemos aquí. Pum. Vale. A ver, que no veo. 140 y telestal. Vale. Refuerzos aquí. Vale, 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 vale. Bueno, ahora habrá que bajarse los caballeros. Vale. Hostia, dos... Ha juntado dos caballeros, ¿eh? No te lo pierdas, hermano. Evidentemente se larga. Vale, ¿qué tenemos aquí dentro? Ballestero, ballestero. Y lancero. Ahí está. Vale. Ahí está. ¿Dónde pretende ir con eso? Ah, ni idea. ¿Qué ha hecho aquí? Nada, ¿no? A ver. Daño leve, daño infligido, alto. Le entramos. Bueno, le entramos. Le empezamos a dar caña a esto. Es una guardia básica. Esto ya está. Vale, perfecto. Fuera de aquí, ya con la tontería. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay problemillas. En Tacuba, ¿qué estamos haciendo? Una caballería. Unos lanceros en un turno, tío. Estamos a menos tres de oro. Soy consciente, ¿eh? Estamos palmando pasta por la macrogeneración de soldados. Pero es que van a morir muchos soldados ahora mismo, creedme. Que para bajarnos esto va a ser una cosa, ¿eh? Va a ser una cosita. Pero bueno, estamos reagrupando. El caos sigue bajo en contendernos. No. Me pongan aquí. Vale. Finalizamos turno. A ver qué hace. Déjame... Vale, se mueve hacia allí. Se ha escondido en los bosques. Edad de los reyes. A ver qué podemos investigar. Uy, 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 uy. Cuando haya un poder cultural disponible, selecciona fundar religión en el... Vale. Podríamos fundar nuestra propia religión. Si otra nación ha fundado una religión, podrás unirte a ella seleccionando el ámbito del arte y usando el poder del... Vale. O sea, con arte nos podríamos adoptar una religión o con poder cultural crear la nuestra. Yo creo que crear la nuestra es mejor, suele ser mejor. Aunque ya veremos, ¿vale? Es que estoy demasiado centrado en la guerra, tío. Es lo que me jode. Que yo no quiero... Hostia, ¿y esto? Café. Aquí. Pero ¿cómo aparece café aquí? Ahora que tengo que desmontar esto, me cago en su puta madre. O sea, aparecen recursos luego. Descubrimos nuevos recursos. Como en el CIBI. El CIBI solo pasa con los recursos estratégicos. Aquí... Hostia, vaya marranada, ¿no? Vaya marranada. Puto juego. Fácil no me lo podías poner. No podías poner café aquí, ¿no? Que no... Que no le importa a nadie. No, no, no. Mirad como... Ah, no podemos ver el bosque. Pero están aquí, ¿eh? Están aquí. Hay que ser conscientes de ello. Vale, creo que hay que meter aquí caña. Nos la llevamos, pero es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Hay que bajar eso, tío. Aislar los caballeros. Le hemos matado al héroe. Bueno, al líder. Puta mierda. Están muy fuertes, ¿eh? Esa unidad. Vale, ya tenemos la movidita. Ya tenemos la movidita. Dame un segundo. Dame un segundo porque me están... Me están reventando, básicamente. Roma me está reventando. La verdad, podríamos probarlo. Ahora ya tengo lo que quería de Roma. Le vamos a ofrecer la paz. Me va a decir que estás fumándote un canelo. Ahora es... Hermano. Creo que puedo tirar atrás todo. No mucho, ¿no? Ya. No mucho. Tendríamos que cargar. Hemos tomado muy malas decisiones aquí, ¿eh? Sí. Hemos tomado muy malas decisiones. Pero bueno, es lo que hay. Esto lo podemos ya mover un poco. Sí, 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 sí. Porque es que realmente no hace falta estamparme tanto. Realmente. Realmente es lo que estoy pensando. Que no... Vamos a aceptar las decisiones. Es lo que hay. Los lanceros estos. Quiero que se unan con estos. Vamos a aceptarlo, pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí, gente. Bueno. No es lo que quiero, pero es lo que necesito. Veo aquí que hay como unos alabarderos. Bueno, una pica se llama, ¿vale? Esto es el counter predilecto. Veo que no puedo hacer los caballeros que está haciendo. Entonces yo creo que ha elegido una movidinha de estas, ¿vale? Vamos a hacer ejército profesional. Creo que ha elegido cruzados. A ver. Crear caballeros de la orden. Me tiro aquí y me saco unos caballeros al momento, ¿eh? Estoy pensando. Voy a chequear todo esto, ¿vale? Que es importante. Dios, os tengo que decir que es que el juego mola un montón. O sea, a nivel de cómo conformar... Tu imperio, tu civilización, llámalo como quieras. Es una puta locura. El shogunato mola un montón. Que tienes los samuráis. Los daimios estos que te ofrecen supresión de disturbios 8, que es una barbaridad. Que luego los puedes convertir en shogun. Que creo que ponía que los disturbios... Pero también, si los dejas asentados en tu capital, mejoran la capital, ¿vale? Lo de caballería mola un montón también. Te sacarías campesinos que suprimen disturbios a saco en tus ciudades vasallas, ¿vale? Luego puedes sacar colonos y un caballero, ¿veis? Los caballeros es lo que está haciendo el puto, ¿vale? Los cruzados, me lo he estado mirando y... Sobre todo, si vas a fundar una religión, te pueden ir súper bien. Los canes asimilas a bárbaros y movidas así. La verdad, los canes lo veo un poco desubi... O sea, están en la época que tocan históricamente, pero el juego está avanzado y ya no hay bárbaros, ¿vale? No hay poblados bárbaros, tío. Está todo ya masificado, entonces le deberían dar una vuelta. No sé, moviditas. Los mercaderes de especies también molan un montón, pero me gustaría mucho. Pero claro, es que estamos en una situación que no podemos tirarle, ¿vale? Y maquinaria es para tirarle en la industria. La duda que tengo es si con ingeniería, ¿de acuerdo? Ahora, al pillar estos espíritus, vamos a perder el de la dinastía. Lo digo porque creo que lo más inteligente, si no se pierden, es pillarte de otras ramas. Lo digo porque si no, tendremos aquí dos ramas para crecer con los puntos de ingeniería, que ahora me doy cuenta que tenemos un montón, y no es lo más inteligente. No sé qué hacer, tíos. Me lo voy a leer todo otra vez, ¿vale? Estoy flipándola, tío. Me encanta el juego, está muy guapo, ¿eh? Vale. Tengo muchas dudas, pero creo que me lanzo por mercaderes de especies, porque aparte tenemos el bonus y vamos a arriesgar. Ahora, viendo que con Roma no hay manera, voy a intentar relacionarme bien con Persia, ¿vale? Aunque tenemos problemillas frontereros, o sea, estamos en hostilidades, ¿de acuerdo? Pero le vamos a tirar aquí, ¿vale? Vamos a seleccionar esto. Ahora tenemos 90 puntacos. Lo primero que voy a hacer es... He pensado un poquito cuatro estrategias, porque es que si no, vas jugando, vas jugando, y al no tener ni puta idea, vas improvisando y se lía un poco, y al menos intentar establecer un rumbo, ¿vale? Vamos a crear un emisario aquí, ¿vale? Se lo voy a intentar colar por aquí sin que me lo reviente, ¿vale? Como tenemos el héroe y tal, pues... Me voy a mover aquí... Bueno, en verdad es tontería, ¿vale? Voy a moverme aquí... Capital regional. No sé si me lo va a matar, ¿vale? Es que, claro... Yo qué sé. Voy a intentar llegar a la capital. Va a ser esto una... Hombre, capital regional, espérate, porque... Podemos hacer así... Lo puedo resetear todo. 34, ¿vale? Nos movemos aquí... Y en el siguiente turno ya intento llegar aquí, ¿vale? Me cubro con el héroe. Veo que aquí tiene algo, pero tampoco es muy potente. No creo que me ataque. Y si me ataca, espero aguantar. Hay que llevarse bien con este men, ¿vale? Eso por un lado. Por otro, es que me llamaba mucho la atención lo de ingeniería, ¿vale? Bueno, no sé cuál era, pero he pensado, tío, es que no has invertido nada aquí. Entonces, desbloquear la pirámide, hermano, la pirámide, influencia, cultura, ¿qué cojones haces que no tienes la pirámide? Pum, la pirámide, aquí, ¿vale? Y ahora aquí necesitamos más fandanga, pero ahí va, ¿vale? De acuerdo, luego podemos sacarnos un pionero para cuando tal cual, Pascual, necesitamos cultura a fondo, ¿vale? Y luego de dinastía imperial, mirad, teníamos esto aquí, ¿vale? No hacía falta, pero sobre todo esto debería estar hecho hace mucho rato, porque acumulamos innovación, dos de cultura. O sea, subir nivel de región, saneamiento o viviendas. Esto es el palacio, ¿vale? O sea, sería para la capital. 76, espérate, tampoco te vuelvas loco, ¿vale? Que un colono no lo vamos a crear, pero sí que... Ojo. Nada, aquí, claro. Los disturbios van que flipas, ¿no? Bueno, y aquí teníamos el percal este que nos van a reventar. Voy a poner estos aquí, ¿vale? Para rápidamente suplir el asunto y región inactiva en la impronunciable. Mirad el tesoro, ¿no? Esto da mucha pasta. Pero el silo en un turnito. Sí, vamos a hacer el silo en un turnito. Región inactiva. La Cuba, la capital, ¿no? Podríamos mejorar el mausoleo. Más cultura y más influencia. Sería interesante. Ok, vamos allá. Finalizamos turno. A ver qué hace. Tengo curiosidad para ver dónde mueve la gente esta. Bien, la paz. Persia sigue con el tema, pero bueno. En fin. Whatever. Voy a poner... ¿Esto qué es? Un prospector. Se lo podría... Se lo voy a borrar, evidentemente. Hostia. Persia, me tendrías que haber dicho que sí. El tontito del pueblo... Se presenta aquí... Bueno, Roma. Al final nos ha declarado la guerra. Me ha matado alguna unidad. Me la ha liado. Porque vuelvo a estar en negativo. Me ha obligado a sacarme... Ejército. Pero, en fin. Whatever, gente. Vuelve la paz en nuestro imperio. La catapulta. Pues la vamos a dejar aquí mismo, ¿no? Sí, yo creo que la podemos dejar aquí. Vamos a meter soldados en... En aquí. Vamos a meter estos soldados aquí en el pueblo. Que se vayan curando. Aquí hay paz y amor. Así que... Nada. De momento... O sea, hay tregua, ¿no? Ahora no me jodas, ¿eh? O estamos en hostilidades. Espérate. Me voy a poner aquí, ¿vale? No me fío nada de... Del puto psicópata de los cojones este. Nos vamos a sumar aquí. Vamos a acabar de crear el regimiento. La investigación esta. Deberíamos cambiarla, ¿vale? Porque... A ver. Un cuartel... Un arsenal... No nos interesa, ¿vale? Voy a chequear. Vale. Creo que me voy al feudalismo, gente. Porque nos sacamos... Esto parece una puta mansión. Pero bueno, es rollo... Una villa romana, ¿no? Un poco. Bueno, estamos en el medievo. Pero aquí nos sacaremos muchas mejoras. Lo de pueblo con castillo... Me llama mucho la atención, ¿vale? Es mejora de puesto de avanzada. Puesto avanzado, ¿eh? Un pueblo pequeño en el que los trabajadores y granjeros están al servicio de un castillo cercano. No sé. Quiero explorarlo, ¿vale? Pero también quiero mejorar las granjas. Porque no tenemos fuentes de alimentos... En nuestras ciudades. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Que da riqueza, tío. ¿Vale? Tenemos unas ciudades con no mucho flus-flus, ¿vale? Y también deberíamos intentar integrar una región más. ¿Vale? Pero me he fijado y la IA también va con tres. ¿Vale? Bueno, los Zulusi y Grecia van con cuatro. Pero claro, están muy fuertes por ese lado. Es que en nuestro continente ha habido una fuente de bulla bastante espectacular, la verdad. Y bueno, esto es nivel cuatro. Es que es un nuevo actor. Me interesa. No es muy fuerte, sí. Yo soy más fuerte, sí. Pero mira, ni para Roma ni para los aztecas. Me parece bien. Esto lo vamos a dejar aquí. Que se cure. Porque, bueno, a ver cómo vamos. 27, sí. Ya se viene, ¿vale? Se viene... Noticias del extranjero. Persia y Grecia han forjado una alianza. Es que no te lo pierdas, tío. Es lo que necesitamos. Una alianza, tío. Lanceros. ¿Aquí qué pasa? Turno restante cero. Penalización por disturbios moderada. Hombre, pero aquí estamos a menos once. No me rayes, ¿eh, cabrón? Que es Techcoco. Techcoco, el silo. Pa'lante. Ya. Un turno. Sácatelo. La impronunciable. Mejor a la torre del homenaje. Fufufu. Positas, ¿eh? Tenemos por aquí. Ahora ya tenemos los baños públicos. De alimentos vamos bien. La impronunciable está bien. En breves nos pedirán saneamiento, ¿vale? Porque estamos a nivel 10. Supongo que es al 11. Conocimiento y exploración. Mercado. Necesitamos puntos de diplomacia, ¿vale? Para la movida esta. Que, de hecho, a ver. Es que pide 70 ya. Como podéis comprobar, los precios son bastante exorbitados ahora mismo. Y creo que me voy a sacar un prospector, tío. Sí. Incluso dos. Los puntos estos no estamos usando mucho. Sí que podemos reivindicar un territorio, pero... Es que es un territorio, tío. Vale, voy a sacar otro prospector. Quiero ponerlo aquí, ¿vale? Que los prospectores, pues, frenan el personal. Yo creo que está bien. Y aquí, también necesitamos puntos de ingeniería. Es que es lo que os digo. Tenemos 27. Y ahora aquí, ¿qué, tío? Tengo que desmontar esto. Es que ya me jode. Destruir de gratis, ¿eh? Por cierto, tenemos lo de los joyeros ya, ¿o no? Es que lo he visto, pero no sé si lo he investigado. Llevo un percal de capítulo. O sea, me está explotando la cabeza. Es mucha información. Y tener que concentrarla. Llevamos 49 minutos, pero yo llevo jugando... O sea, leyendo muchísimo rato. Que lo voy cortando. Pero... Pero tiene tela el asunto, ¿eh? Aquí también podríamos... Una prensa. Aceitunas. Aquí tenemos aceitunas. Dos del lino o aceitunas. ¿Esto qué cojones es? Es un nuevo tabaco. ¡Uh! Riqueza. Aceitunas. ¿Cuántas aceitunas producimos? Porque estamos con lo del dos todo el rato. Y el té. Es que todo da... Ah, mira, mira, mira. Esto da riqueza y producción, ¿eh? Interesante. Esto da lujo. Porque no sé ni qué cojones es el lujo. El lujo es una necesidad regional. Vale. Para cuando sean más... Más tochas las ciudades. Pero supongo que es a nivel 15. No hay viviendas aquí. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Hay que poner más casas. La pirámide que hemos desbloqueado. De la parra. De la parra. Acabaremos la partida y no la habremos hecho. Se tendrá que hacer una logia, ¿no? Con disturbios aquí. Pero aquí los tenemos muy bien aplacados. Los disturbios, a ver... Menos 33. Aquí se puede hacer una logia. Lo digo porque... Así vamos avanzando. La voy a poner... Aquí. La voy a poner aquí. Vale. Y ya que de viviendas no me raye, seguimos muy bien de disturbios. Menos 29. Está fino el asunto. Prospector. Bueno, perdón. Ah, me he equivocado. Me he equivocado. Los prospectores no. Yo quería... Ay, me he equivocado. Yo quería pioneros. Claro. Ya yo me he sacado dos prospectores ahí de... De la parra máxima. Ay, hermano. Vamos aquí. Roma nos va a declarar la guerra otra vez. Es lo que me habéis dicho. No va a parar. No va a parar. No va a parar, tío. Edades de victoria. Vale, eso nos interesa. Ahora os resumo. Bueno, por lo que leo aquí es como una edad que se desbloquea temprana por si quieres ganar por la victoria militar, ¿vale? Si estás como invadiendo el mundo ya es para hacer como un snowball. Que no va a ser nuestro caso. ¿De acuerdo? Esto es si ya has empezado y has invadido el mundo así y tal. Ya haremos una run militar. Bueno, no sé si la grabaré. Pero yo la voy a hacer. Ya te lo asegura el Tito Zulban. Bueno, aquí tenemos muchas moviditas. Pero claro, esto no es nuestro todavía. O sea, no es nuestro. Es nuestro, pero no... A ver, que acabará siendo nuestro. Pero me renta más moverlo aquí, ¿no? Que hay más posibilidades de explotarlo. Vamos muy faltaos, tío. Si integráramos esto, de menos 7 a menos 12. Claro, nos quedaríamos en nada de cultura, tío. Necesitamos generar cultura con edificios y cositas, tío. Hay que espabilar, ¿eh? Hay que espabilar. Este, pues lo ponemos aquí. Nos sacamos una petilla de oro. Tenemos oro. Tenemos tal. Lo que no tenemos son puntos de estos. La cantera, que... Pero son minas esto. La cantera es para esto. Para el mármol. Podríamos hacer la cantera, ¿eh? Nos sale barata, tío. La hago ya, tío. La hago ya y que lo explote ya. Y aquí nos estamos sacando mucha producción. Mira, 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 mira. Muchísima producción. Hemos acabado el mosoleo. Venga, cultura y disturbios. Baños públicos. Yo creo que vamos bien. El tesoro, ahora nos lo sacaremos. Es interesante, pero quiero más cultura, tío. Lo que hemos dicho. Vamos a avanzar en cultura. Es que, tío, si estás haciendo soldados... Bueno, como en todos los juegos de este tipo, tú... Si me pongo aquí, ahora sí, ¿no? Pum. Me han encerrado, ¿eh? Me están encerrando. Lo que no voy a hacer es meterme ahí en medio, evidentemente. A ver ahora, que les hemos mandado... Ahora estamos en 10. Acción diplomática... Ah, vale, porque... Bueno. No sé si es porque he mandado el... El flusca flasca. Necesitamos conectar con caminos esto, tío. Muy a mi pesar, hay que meter un pionero aquí. Para ir de aquí, no sé... Supongo que desde aquí, ¿no? Joder, encima me aparece ahí, ¿eh? Bueno, o lo podemos embarcar... No. Espérate, ¿cómo estamos...? Tío, no me queda nada claro, tío. La espadita esta es hostil, ¿no? Con Grecia llevamos hostiles a hacer... Joder, con la espadita de los cojones. Vamos a ir por aquí, que... Está ahí... A la expectativa, tío. Bueno, estos que se vayan curando... Es que... Vale. Es que flipa esto, ¿eh? 143. Por aquí podría ser que tenga algo escondido, ¿eh? Me da a mí, no sé. Llámame loco. ¡Loco! Techcoco. A ver, ¿qué me da cultura? Esto daba conocimiento a los campamentos. No tenemos nada que dé cultura. No a ser que sean cosas de la parra, ¿vale? Estamos al 200-200. Torre del homenaje. Templo da cultura, ¿no? Sí. Voy a hacer un templo, tío. Y el mausoleo... Cultura e influencia. Hostia, me interesa la influencia, tío. Me interesa bastante. Para que crezca. Necesitamos... Quiero acumular como cultura más 8 para integrar un nuevo... Un nuevo men. Debería ir con gente, ¿eh? Sí, va a ser lo más inteligente. Mirad. Bueno, claro, espérate. El héroe, tío. ¿Nos quedan misiones? No, ¿no? Claro, ya no estamos en las épocas de los héroes. Podríamos eliminar un héroe, ¿no? Elimino un héroe, tío. Sí, ya no hay misiones para héroes. Yo creo que se han quedado anticuados. Vale. Vamos a ir con estos porque, bueno, como hay mucha hostilidad por el mundo, ¿vale? Es un mundo cruel y duro. Se viene... Se viene un poco de revolution, ¿eh? Se viene un poquito de percal. Ya te lo dice el Tito Sulban ahora mismo. ¿Qué es esto? Nada, ¿no? Hay un men aquí, pero no... Este héroe no lo quiero matar porque está aquí. Tenemos unas murallas de piedra. Es que se viene... Es percal, gente. Estos que tiren para acá. Y estos, espera, los voy a poner aquí. Ojo. Ah, sí que podemos hacer caballeros. Vale, o sea, los caballeros te los dan solo por entrar en el percal. Vale, estamos en menos uno de oro. Vamos a hacer el tesoro, ¿vale? Vamos con el orito... Apretadito, ¿eh? Se viene caos. Evidentemente. Es que es un percal esto. Espérate, anda. Volvete aquí. Supongo que aguantamos. Un 141, ¿no? 141. He visto por aquí los mercaderes de especias. No sé si lo tenemos, tío. No lo tenemos. Porque hay uno que es neutralidad bárbara. Entonces... Pero estos no son bárbaros. Estos son rebeldes. Claro, claro. Esto es otra cosa. Estos van a por ti... Sin lugar a dudas. Por ahí arriba no han aparecido. Ya son listos los cabrones, ¿eh? Aparecen donde menos gente tienes. Sí, 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 sí. Tú quédate aquí y bueno. Supongo que las murallas lo van a aguantar, ¿no? Ha estallado una guerra entre revolucionarios de Azteca y Roma. Sí, ya, claro. Bueno. Los revolucionarios. Os vais a tomar por culo. Lo sabíamos eso. Venga, sácate aquí olito. Bueno. A ver. Es que aparte estamos muy alargados de imperio, tío. ¡Ojo! Si aceptamos un espacio de importación internacional... No, dame el oro, tío. Ahora mismo. Nos han reventado una unidad, ¿eh? Hostia, justamente ahora habíamos... Hay que recargar un poco esto porque... Bueno, aquí se está metiendo la estampada padre, sin problema alguno. Y aquí, ¿qué tal? Aquí también. Aquí también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El pionero... Ah, sí, claro. Lo tengo aquí. Vale. Viendo el tema, el pionero ya se puede ir largando de aquí. No ofrece nada. Así que hay que montar la movidita ya. Mira, este también puede ser caballero. Vamos a tirarle ya, tío. Tomar por culo. Vale. Tío, es que las revueltas estas son... ¡Guerra, por favor! Hostia, tío. Qué mal va el HUD, ¿eh? También me habéis dejado en comentarios... Esto se tiene que quedar ahí. Me habéis dejado en comentarios que decíais que... Que hostia. Más adelante el juego... Laguea que te cagas. Y me lo creo. Me lo creo. Porque va como va el tema. O sea que... Está cae de la capital. Ah, vale. Porque tengo murallas aquí. Vale. O sea, murallas torres. Claro. Qué bien, tío. Falcoping. Al final... Al final voy a integrar Falcoping y le voy a... Le voy a meter cañilla al tema, ¿eh? A ver, muévete tranquilamente. No sea que encontremos problemillas. Pasaremos por el bosque, aunque tardemos más. Y lo planto aquí, ¿eh? Vale. Aquí nos hemos quedado reventados de la vida. Voy a mandar el... Este men aquí. Para que quede más completo. Y este ejército lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí en medio. Postrao aquí en medio. A ver, ¿qué podemos crecer por aquí también, eh? Nivel de región, vivienda, saneamiento. Vamos a ponernos un nivel de región. Me quedan muchos puntos todavía. Ya os digo, hasta que no estén ocho, no me toco lo de la cultura. Porque es que, claro, está pingón el juego, ¿eh? Y este regimiento... Bueno, este ejército lo vamos a dejar por aquí. Estos se siguen estampando. Pero bueno. Y estos que se vayan aquí a la capital, que no tenemos... Eh... Protección. Ni murallas, ni nada. La impronunciable. ¿Veis? Eso es lo que quería. Un poco de tiempos de paz para hacer crecer el asunto, tío. Influencia y cultura. Me gusta. Esto es cultura y esto es conocimiento-exploración. Y esto es conocimiento, ¿no? Conocimiento y cultura. Pues la impronunciable me interesa la influencia, tío. Porque... Estamos ahí... Presionando bien rico. Y hay que seguir presionando. Tenemos 27. Vale, la impronunciable. Es una ciudad grande. Y la tenemos echada de la mano de Dios. ¿Qué necesidades tienes tú? Un poquito de vivienda. Un poquito de... ¿De cuál? ¿Cómo vas de disturbios? Vas súper bien, ¿no? Porque tenemos construida aquí la guardia. Sí. Vale, pues le podemos poner una logia de esas. Que vale 20, tío. La podemos poner aquí mismo. Da miedo, ¿eh? Meter cosas en la frontera. Y... Que le vaya tirando. Aparte, en la logia, si metemos a peña, da puntos de exploración, tío. No los quiero para nada, tío. Damos cosas que generen puntos de... Diplomacia, ¿eh? Creo que si me pongo aquí no me puedo... No me puede reventar, ¿vale? Porque primero tiene que desembarcar. Genera el movimiento. Ulvan, ¿habías podido llevar... Lleva este para allá y el otro para allí? Pues tienes razón, tío. Para que llegue antes. Y este que se vaya aquí. Nos queda ese ejército igualmente... ¿Aquí qué tenemos? Vale, un ejército entero. Tenemos uno ejército. Dos. Tres. Y este que está un poquito pocho. Cuatro. Y el héroe que lo tenemos ahí... Es un héroe, ¿eh? El menese. Es un lonen que llevamos una hora y pico. Lo dejamos por aquí. Vaya puto vicio, gente. Dios, qué capítulo, ¿eh? Madre mía. Tengo la cabeza un poco que me explota, ¿eh? No os voy a engañar. Estamos a menos uno de oro, tío. ¡Otra vez! ¡Hermano! Se me cuidan. Esto, que no se me olvide, ¿vale? ¡Pum! Lo metemos aquí. Y a malas... Con esto... Podremos absorber el puesto de avanzada aquí. ¿Vale? Pero bueno, no lo haremos hasta que no la reclame. No sé cuál reclamar. Si esta o esta. Pero bueno, en fin. Fieras. Se os quiere. Se me cuidan. Nos vemos mañana en un nuevo episodio. ¡Chao! 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 ¡Chao!